Música ¿Qué tal amigos? Una semana más aquí en el Pelotu, una semana más o una semana menos, depende como se mire porque estamos ya prácticamente a la final de esta primera vuelta en la tercera división que nosotros aquí ampliamente analizamos y repasamos, tendremos imágenes, tendremos tertulia sobre ella y tendremos resultados unos resultados que esta semana acompañaron a todos los equipos de arriba, ganó el Real Habilidades que sigue siendo líder ganó el Unión Popular de Langreo una semana más y es el equipo embatido de momento de la categoría y ganó el Sporting B, como suele hacer en su casa, un equipo con mucha exolvencia y con mucha capacidad goleadora nada más y nada menos que 7 a 0, le endosó al entrego, ganó también el Club Deportivo Tuvilla y con ello sigue ahí manteniendo esa cuarta plaza, también ganó el Marino del Banco que se acerca a ella y bueno, pues como nota un poquitín más discordante de estas victorias, de toda esta tanda de victorias que estamos relatando pues tenemos la del Oviedo B, un Oviedo B que perdía un partido pues no exento de misterio porque ganaba por 3 goles a 1, acabó perdiendo por 3 goles a 4 ante el Condal de Noreña, lógicamente y como reflexionaría una persona que conozco pues sería que algo muy bueno hizo el Condal de Noreña y algo no tan bueno pues hizo el Oviedo B para que al final se diera ese resultado después del 3-1 y que se pasara al 3-4 vamos a conocer ya los resultados definitivos de esta jornada pasada y vamos a conocer en definitiva todos los números van a salir ahora mismo en pantalla los resultados, jornada número 18, como digo la penúltima de esta primera vuelta y los resultados son los siguientes Siero 0, Colunga 2, Covadonga 0, Ceares 0, Oviedo Betusta 3, Condal de Noreña 4, Real Áviles 2, Urraca 0, Sporting B 7, Lentregu 0, Mosconia 1, Proviano 1, Marino 6, Tineo 1, Llanes 0, Tuilla 1, Unión Pobordalangareo 3, Unión Deportiva Llanera 1 y Atlético Lugones 1, Llenense 1 con estos resultados la clasificación como digo sigue comandada por el Real Vélez 45 puntos un punto de ventaja sobre su inmediato perseguidor el Unión Pobordangareo con 44, con 41, pelín más descolgado viene el Sporting B con 41 como digo con 36 está el Club Deportivo Tuilla con 35 viene su perseguidor el Marino con 32 el Oviedo B que pierde un pelín de fuelle luego viene el Cova con 30, Condal con 27, Colunga y Ceares los dos con 26 puntos todavía todos estos equipos con ciertas opciones pierde enteros el Llanes con 24 puntos luego viene el Llanera con su impresionante racha y buena dinámica cortada esta semana en Gonzábal con 21 puntos luego viene el Entregu con 19, con 16 el Proviano 14 para Mosconia y Tineo o Tine y Mosconia el orden viene así, el Atlético Lugones tiene 13 ya en descenso también el Enense con los mismos puntos 13, con 11 viene el Clusier en penúltima posición y cierra la tabla el Urraca con 10 puntos la próxima jornada, tres partidos adelantados al sábado muchos de ellos porque tienen cenas y quieren lógicamente pensar ya en esas jornadas vacacionales que vienen a posteriori de esta jornada, la última de la primera vuelta y tres como digo partidos adelantados al sábado Plaviano Unión Popor de Angreo, cuatro menos cuarto misma hora para el Condal Cogodonga, cuatro y cuarto Urraca, Oviedo B el domingo por la mañana un partido, Ceares, Llanes a las 12 a las cuatro menos cuarto Tineo, Mosconia, Colunga, Real Avilés a las cuatro de la tarde Llanera, Atlético Lugones, Tuilla, Sporting B y para cerrar la jornada a las cuatro y media dos choques le entrego Marino del Banco y el Enense, Siero este último importante, importantísimo para los dos equipos el Enense y el Siero que lógicamente buscarán una victoria que los aleje de esa zona baja de la tabla una zona baja de la tabla y una zona alta que están muy guapas en esta categoría en esta tercera división, rompiéndose como acabamos de ver en la clasificación en algunos puntos, pero que nos dan unos partidos trepidantes, preciosos y que como siempre tenemos que agradecer a los colaboradores que nos hacen llegar imágenes que podemos también recopilar en el siguiente vídeo que nos dejan estos bonitos goles de la jornada número 18 en tercera división y que los vais a ver en el siguiente vídeo Goles de la jornada 18 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 Son muchos días sin saber nada, subí a buscar dónde andará. Y son un bate que a mí durvíes, que sintió tiros del día de ayer. En ese punto no hay carbón, tales miseries de una nación. En la memoria de aquellos hombres que aún están, y en unos hombres que no su trono, que te ha apoyado en un altar bien vigilado. ¡Gracias! 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 Tiene al Club Deportivo Tuvilla ahora mismo cuarto, cuando hay auténticos transatlánticos en la categoría, que están peleando por esa plaza, por esa cuarta plaza, que de momento ostenta el Club Deportivo Tuvilla de Chuchi Collado. Muy buenas noches, Chuchi. Hola, buenas noches. Bienvenido otra vez al Pelotu, donde dices que fueron pasando gente, no sé si con razón o sin razón, pero que bueno, como que Altuilla no lo ven ahí en esa cuarta plaza muchos de ellos, pero ahí estáis, ahí os mantenéis y seguís. Sí, bueno, empezamos bastante bien, con el calendario que todo el mundo decía que era favorable, todos estaban a la expectativa, yo incluido, de cómo podíamos rendir con los equipos que en teoría iban a estar en la parte alta, yo creo que salimos bastante bien parados de esos partidos, y bueno, a falta de un partido para acabar la primera vuelta, pues estamos en zona de play-off y con muchas ganas de que llegue este partido el domingo contra el Sporting B. De ese partido hablaremos, de ese partido, bueno, evidentemente también hay un previo en Alangreo, por el que preguntaremos también a Noche Relegada, pero bueno, toda la categoría, vamos a hablar un poquitín de toda ella, de cómo sabe toda ella, porque de momento, pues marcando la pauta del Real Avilés, esta semana había noticia, estos días de atrás había noticia más o menos importante con el desembarco de un grupo inversor en el Avilés, perdimos la cuenta ya de qué grupo inversor vaya en el proyecto de Tejero desembarcando en los proyectos del dueño, por decirlo de alguna manera, del Real Avilés, de momento, pues dicen que van a hacerse cargo de las deudas, esperemos que así sea, aunque lógicamente cuando viene un grupo inversor, hacerse cargo de las deudas solo, no, va a venir a más cosas, evidentemente tienen su techo de gasto, supongo que tendrán sus cuentes echadas, pero de momento, pues vienen un poquitín a hacerse cargo, pero el Real Avilés de momento no lo distrajo esta circunstancia, sigue marcando el paso, Nacho sigue marcando la pauta y bueno, de momento se ve un líder sólido con pocas fisuras, tan solo creo que tres partidos perdidos, si no recuerdo mal, y bueno, pues de momento líder sólido, ¿no? Sí, un equipazo, el Real Avilés, creo que tiene uno de los equipos con más pólvora, tiene para mí el mejor ataque a la categoría y que en su campo se hace muy fuerte, un campo grande, aprovechable para ellos, están siendo sólidos en defensa y claro, aprovechan la pólvora que tienen y a la mínima ocasión, pues bueno, consiguen hacer gol, es muy fácil, ¿no? De cerca ahora mismo se está marcando el Unión Popular de Angreo, que va a Santa Catalina este fin de semana, creo que juegueis de sábado, si no recuerdo mal, y bueno, un equipo que también necesita poco, ¿no?, entre comillas, para hacer gol y para ponerse en ventaja en el marcador, ¿no? Sí, otro equipo, que bueno, distan un punto, la diferencia es mínima, y otro equipo con eso, mucha pólvora y que le hace falta muy poco para marcar algo. Nosotros, por ejemplo, el año pasado pudimos empatar ahí en Santa Catalina y bueno, ¿por qué no?, otro año más, pues intentar sacar algo, ¿no? Intentar sacar algún puntillo, a ver si se puede. Claro, todo lo que sea sumar es muy bien. El otro equipo, el otro equipo que viene pelín más lejos de distancia es el Sporting B, luego ya viene el Código Deportivo de Tuvilla, bueno, bueno, el Sporting B quizá estaba llamado a estar peleando por el campeonato, evidentemente, todavía queda el mundo, un mundo, y todavía quedan enfrentamientos directos entre ellos, entre estos tres equipos también, en la zona alta de la tabla. Concretamente, el Sporting B tiene que rendir visita al Suave Puerta, el Langrao tiene que rendir visita a Mareo, con lo cual, bueno, todavía hay chance para el Sporting B, como se suele decir, pero bueno, estaba quizá llamado a abrir un poquitín de brecha con los otros dos equipos y de momento, pues, lo que está haciendo es el efecto contrario, abrir un brecha un poquitín con él. Bueno, sí, todavía queda mucha temporada, y bueno, fíjate, otro equipo que en su campo también se hace muy fuerte, ganó al Avilés en su campo, y además bien, de manera contundente, y además, bueno, sacó puntos en campos complicados, como el del Llanera, que bueno, es un equipo joven que puedes decir, oye, pues va a sufrir en este tipo de campos, campos pequeños y tal, y no, y sacó puntos también bastante bien, y queda mucha temporada, y seguramente está ahí mucho más cerca de lo que está ahora de los dos que están ahora un poco más desviados, ¿no? En primera persona, y hablando del pluriano, bueno, hablábamos un poco de esa plantilla, ¿no?, porque quizá vemos otras plantillas, como la del Lenense, sin tantos nombres, quizá miramos plantillas como la de Mosconia, no hay tantos nombres, pero bueno, viendo un poquitín la del pluriano, sí que nos suenan ciertos nombres ahí, como el tuyo mismo, el de Guille Méndez, nos suena el nombre de Semedo, bueno, hay nombres ya con cierta importancia, ¿no?, que a lo mejor, pues no te indican que fueses a estar repasando, de momento, de momento, ciertos apuros. Claro, yo, por ejemplo, opinión personal, a priori empieza la temporada, y lo que creo es que se hace una plantilla buena, una plantilla, pues se supone que, bueno, a corto plazo la salvación, y que, bueno, que luego podría tener otro objetivo, ¿no?, pues meterte en copa, incluso, ¿no?, y sí, se ve que estamos, que no se nos está dando bien, que no, la cosa no es fácil, no es sencillo, claro, y que estamos tirando puntos también en campos donde quizá todo el mundo esperaba que nosotros fuésemos a sacarlos, ¿no?, y sí es cierto que ahí la plantilla es muy buena, se confeccionó una muy buena plantilla, pero bueno, queda temporada y confío en que, al igual que el año pasado, la segunda vuelta sea mucho mejor. Además, nada es fácil, ¿no?, porque hay, hay rescatables, hay jugadores rescatables, o jugadores que tienen cierto nombre en todas las plantillas, ¿no?, tú miras la plantilla de Mosconia y tienes tres o cuatro nombres que fecharías para ti, y uno en la plantilla elenense pasa tres cuartos de lo mismo, el Urraca, que está ocupando esa última posición, lo mismo, el Lugones, que está pasando problemas de pasar tres cuartos de lo mismo, siempre hay, por eso es tan igualada, ¿no?, esa parte baja de la tabla en esta temporada en la que estamos. Claro, y ahí la diferencia, al final, luego la marcará el equipo que esté más compacto, ¿no?, que sepa, pues, agruparse mejor y ir todos a una, y entonces, al final, pues, es eso, es lo que marca un poco la diferencia y que, si al final estás compacto y todo el equipo junto, y que los unos jugadores, pues, se entiendan con los otros, pues, seguramente, en nuestro caso, pues, nos desviemos un poco de la zona baja y empecemos, pues, a mirar un poco más para arriba. Mirando para arriba está nuestro otro invitado, Chuchi Cullado. Chuchi, ¿cómo ves a los predecesores vuestros en la tabla ahora mismo, marcando el paso, como decía Lavilés, con todo lo que pasó en el de Lavilés, desde que saliera a la luz esos impagos, no desviándose mucho del tema competitivo ni deportivo, porque, bueno, pues, dieron el callo, como se suele decir, y ahí están, ¿no?, marcando de momento el ritmo. Sí, bueno, tiene un gran equipo, buenos jugadores, buenas individualidades, y ahora sí este grupo que viene soluciona el problema. Lo que me sorprende a mí de estos grupos que llegan es que sin acabar la liga, sin pasar por el playoff de segunda A, de segunda, de tercera, sin pasar por el playoff de segunda B, ya hablan de segunda división A. De liga de fútbol profesional, ¿eh? Claro, entonces, tienen que tener bastante paciencia, porque para llegar a segunda división no es fácil. Ojalá lo consiga Lavilés, que es un equipo que tengo especial cariño, que jugué ahí dos años y me trataron bastante bien. Pero, claro, llegar a segunda división, hablar sin acabar la primera vuelta de tercera división, hablar ya de segunda división, pues, bueno, yo creo que hay que ser un poquitín más realistas, pero en cuanto a lo de la clasificación y el juego que está haciendo Lavilés, pues, no cabe duda de que está siendo uno o el mejor equipo hasta ahora. En Tuilla yo creo que fue el equipo que mejor nos jugó y mejor se adaptó al campo, y, bueno, así lo marca la clasificación. El Angrego, aunque vaya segundo, es el equipo que más sólido veo. De hecho, lo dice la clasificación, que no perdió ningún partido. Es un equipo que juega muy bien, aleja mucho el balón de su portería y de medio campo para arriba. Tiene pegada y así se demuestra. Ganando partidos a última hora. Por ejemplo, yo la semana pasada que vi el programa decían aquí que Langrego y Avilés, que ganaban por ser Langrego y Avilés, no, ganan porque son buenos, porque tienen buenos jugadores, y al final los buenos jugadores son los que marcan la, son los que marcan, digamos, la clasificación o la competición, no porque uno ponga el escudo del Langrego o del Avilés van a ganar. Hay que tener buenos jugadores y cuando un equipo gana a última hora cuatro o cinco partidos, es por algo, ¿no? Es porque machaca al otro equipo durante los minutos anteriores. Y el Sporting está arrollador en su casa y, bueno, está cediendo puntos fuera de casa. Lleva, yo creo que, los dos últimos partidos sin ganar, cosa que a mí no me viene bien, de cero ojo, porque sí, no suelen perder muchos puntos a lo largo del campeonato y, bueno, nos visita esta semana y va a ser... La semana ganaron en casa 7-0 al entré, ¿no? Sí, sí, no, en casa no, en casa de momento no tienen problema, están arrolladores, los problemas están teniendo fuera, o los pequeños problemas, porque tampoco perdieron. Eso te debería de ir bien, ¿no? Bueno, a ver si los cogemos un poquito y despistados. Pero, bueno, va a ser un partido que para nosotros ahora mismo tenemos 36 puntos. Yo, hablando con la plantilla, dije que teníamos que acabar con 36 puntos la primera vuelta y ya los tenemos. Entonces, vamos a ver si podemos superar el objetivo que la plantilla entre nosotros nos hubiéramos marcado, que ya es una muy buena puntuación para la primera vuelta. Ellos, si no me equivoco, tienen 39, el Sporting B. Nos saca ahora 5, no. ¿Tiene? Sí. Sí, nosotros tenemos 36, no, ellos tienen 40. 41. Nos sacan 5 ahora. 41. En todo caso, no sé si, bueno, si preguntando al más optimista del pueblo de Tuilla hubiesen firmado, al llegar en esta posición prácticamente la última jornada, la primera vuelta, y teniendo a tiro de piedra a un Sporting B con lo que os vais a enfrentar ahora mismo. Sí, bueno, cuando nos sentamos a hablar a principio de temporada, hablamos de permanencia, ¿no? Porque, bueno, había mucha gente que marchaba, hubo un proceso de elecciones que tardó demasiado, y tampoco nos conocíamos mucho, ni ellos a mí, ni yo a ellos. Pero, bueno, cuando empezamos a confeccionar la plantilla, y sobre todo cuando empezamos a competir en la Copa Federación, ya se vio que el equipo era difícil de ganar, es decir, que perdíamos mal, y poco a poco fue avanzando la competición y se demostró eso, ¿no? Somos un equipo que juguemos bien o jugamos mal, es difícil ganarnos, y tenemos esa posibilidad de incluso no jugar bien, como creo que fue este Domingo en Llanes, que no fue nuestro mejor partido, pero sin embargo, defendimos muy bien, todo el mundo venía diciendo que el Llanes jugaba bien, que hacía muchas ocasiones, a nosotros prácticamente no nos hizo ocasiones, y lo que te comento, cuando un equipo es difícil de que pierda, normalmente suele estar por la parte alta de la clasificación. Os conocíais bien, ¿no? Del Llanes a ti, a tu manera de jugar también un poquitín, también ciertos jugadores que se conocían entre ellos, ¿no? Había, no sé, un partido extraño, ¿no? Bueno, creo que conocía yo mejor a los jugadores que están ahí que ellos a los que están en tu ida, pero bueno, el tiempo pasa para todos y hay que avanzar, ¿no? Yo acabé una etapa en Llanes en la que estoy muy agradecido al Llanes, tanto a su junta directiva, yo creo que como todo, cuando se exige demasiado, llega un momento que se queman unos y otros, y lo mejor, yo lo que digo es que un entrenador, cuando marcha de un equipo, en ese equipo tiene que seguir creciendo la hierba, es decir, tiene que seguir en buen estado, ¿no? Y eso es buena señal de que el entrenador que pasó por ahí, pues bueno, más o menos lo hizo decentemente, y es el caso del Llanes que está haciendo una buena temporada. ¿Cómo se sobrepone uno, Chuchi, a tantos problemas como vienen sobrevenidos al Deportivo de Tuvilla? Porque, bueno, si bien todos los, casi todos los contreturios que van pasando por aquí, hablábamos de que, bueno, pues a lo mejor no veían tan bien al Tuvilla, pero no era, sino por otra cosa que quizá por la plaga y lesiones, ¿no?, que has hablado al cuadro que entrenas. Sí, tuvimos bastantes o muchos problemas, ¿no? Tuvimos muchos partidos con 12 jugadores, y si bien es cierto que el 11 que sacamos en todos los partidos es muy competitivo, pero yo creo que el mayor problema que tuvimos fue para entrenar, ¿no? Bueno, no tenemos ni Icilian ni Juvenil, y muchas veces entrenamos 11 jugadores, y lo primero para competir los domingos hay que competir entre sí, ¿no? Para que un equipo sea competitivo tiene que haber mucha competencia durante la semana entre los propios jugadores del equipo. Para que nadie se considere titular, ¿no? No, no solo eso, sino para que, bueno, porque hay mucha gente que cuando juega el domingo, si no es razonable, digamos, pues se deja de llevar. No es el caso del Tuvilla, que los jugadores hicieron un esfuerzo bestial, ¿no? Todos, incluso gente, Luis Enrique tuvo que jugar de lateral derecho, Abel, que nos está dando un rendimiento muy grande, pues jugó mucho de central que no hubiera jugado, Piñera tuvo que jugar de central, Xeno tuvo que jugar el mando izquierda, bueno, nos arreglamos como pudimos, y sí que, que ya te digo, que es un equipo que se sacrifica mucho, que pelea mucho, que no da, vamos, que no da un balón poco perdido, y eso está siendo la clave. Ahora recuperamos a toda la gente, y yo creo que eso se tiene que notar en la mejoría del equipo, por eso estoy muy confiado, ¿no? Porque ahora podemos ya hacer entrenamientos normales, ¿no? Hasta ahora, digamos que, que parecía un equipo de, cuando llegábamos ahí por semana, de Fútbol 7, y ahora ya somos, a partir de hoy, bueno, ya se recupera Cris Alonso, y para el domingo ya recuperamos a los dos sancionados que tenía esta semana, y sí que eso es un hándicap que no tiene la culpa de lesiones ni nada, de las sanciones, que estamos teniendo muchas, y eso tenemos que mejorarlo, de hecho estamos en ello, y yo creo que tenemos que evitarlo de cara a la segunda vuelta, porque las sanciones, al final se reflejan puntos, por ejemplo, este fin de semana tenía dos sancionados, y fuimos con dos cambios nada más, más Ginés, que no estaba todavía, o no está todavía en condiciones de jugar, más de diez minutos, y eso al final se reflejan puntos, entonces es una cosa que sí que tenemos que mejorar, porque no depende ni del balón, ni depende de tácticas, ni de técnicas, ni nada, depende de nosotros, y es muy fácil de solucionar. No sé si hablar de miedos, de respetos, de confianza, o de, no sé si de sacar la bola de adivinos, pero no vamos a jugar a ello, ni lo pretendemos, pero bueno, esa cuarta plaza, que de momento ostentáis vosotros, tiene bastantes candidatos, Chuchi, y bueno, algunos de ellos son muy fuertes, tienen una plantilla bastante amplia, bastante compensada, algunos tienen un fondo de armario prácticamente ya infinito, vosotros eso ahora mismo no lo tenéis, pero bueno. Sí, yo creo que a partir de ahora, si no volvemos a tener problemas, sí lo vamos a tener, al final, al final, entre una cosa y otra, hicimos una muy buena plantilla, es decir, cuando se fue lesionando gente, tuvimos la suerte, o el acierto, de ir fichando, y ahora, con la recuperación de Ginés, y la recuperación de, bueno, de Cris Alonso, que lleva un mes, que no era tan grave la lesión, y de la gente que se fue recuperando, sí que, y que fuimos fichando, sí que vamos a tener, yo creo, una buena plantilla, para poder competir, por lo menos, si aguantamos, bastante gente, hasta febrero, marzo, más bien hasta marzo, luego de ahí para allá, aunque haya algún tipo de lesión, si no es de jugadores claves, sí se puede, sí se puede aguantar, pero lo que te digo, yo creo que sí que ahora, sí que hicimos una buena plantilla, esperemos que, que nos respeten, las lesiones, o que tengamos nosotros también, el acierto suficiente, en los entrenamientos, para no, para no lesionar a los jugadores, que también, puede ser el sistema muscular, podemos intervenir bastante, los entrenadores en ese, en ese tema, y bueno, a ver si, si puedo disponer de todo el mundo, y tengo ya, empiezo a tener un poco problemas, y si me cabrea alguno, por no jugar y tal, que hasta ahora tanto, estoy muy contento, muy rodado, y no puede, en el año tiene que haber, siempre algún problema, si no, no estamos contentos. Exactamente. Voy a hacer una, pregunta a Chuchi, que luego trasladaré a Nacho, a Chuchi se la voy a hacer de una manera, a Nacho obviamente, pues desde un punto de vista, un poco más lejano, nos contestará de otra, pero bueno, os voy a pedir, eso, que contestes tú después, primero empiezo con él, Chuchi, ¿hay algún rival, de los que vienen por detrás ahora mismo, que marques en rojo, como el rival Abatil, para que no, o sea, cuanto más lejos mejor, este rival, que se mantenga un poquitín apartado, porque de momento, la cuarta plaza, queremos conservada, ¿hay alguno en especial? No, no, en especial no, lo que sí, lo que sí yo cuando miro los resultados, lo que miro es que, que del octavo para abajo, cuantos más puntos haya diferencia, mejor, a mí, a veces que dicen, ¿por qué no el, no sé, cualquier equipo que está a punto de descolgarse, que gane a uno que está arriba, digo, bueno, si empatan mejor, dos puntos a uno, dos a otro, ¿sabes? Cuanto más diferencia saques del octavo para abajo, más, más estás de, más cerca de conseguir una buena, una buena clasificación, pero lo fundamental son las segundas vueltas, hay equipos que están ahora nueve puntos a diez, y que, y que pueden llegar, y los que están, yo por ejemplo, me acuerdo hace dos años con el Llanes, que hicimos una primera vuelta muy buena, de treinta y cuatro, acabamos con treinta y cuatro puntos, y luego estuvimos diez partidos, que no dábamos una derecha, es decir, que, que empezamos a bajar a bajar, y nos, nos adelantó bastante, bastante gente, espero, bueno, por la experiencia de eso, este año remediarlo, y que no, y que no sea así. O hacéis la pregunta de otra manera, Nacho, que, si me permites, ahoguí la pregunta de otra manera, cuando acaba el partido del Club Deportivo de Tuvilla, y suponiendo que todos los partidos vayan a la misma hora, ¿por quién pregunta Chuchichicollado cómo quedó? No, bueno, ahora mismo, la pregunta de otra manera. Ahora mismo, pues, siempre miras los más cercanos, ¿no? Ahora era el Marino, Biedobé, Cobadonga, pues, un poquitín eso, lo que pasa es que, yo lo que te digo, luego van acercándose más, hasta el Ceares, el Condal, por ahí, que si se van acercando al final preguntas, ¿cómo quedaron también? ¿No? Y cuantos más se acercan al final, estás un cuarto de hora preguntando por todos los equipos, pero quiero decir que siempre hay preguntas por los que más, más cerca están, eso siempre. Nacho, ¿tú cómo ves esa cuarta plaza desde la distancia? Sí, no, la cuarta plaza, de momento, no es lo nuestro, entonces, eso, nada, no, la cuarta plaza estará, supongo, muy disputada con equipos, pues eso, como el Marino, el Cobadonga ya se descolgó un poco estos últimos partidos, y, y bueno, el Oviedo B, que hay que tenerlo en cuenta, por supuesto, tiene un equipazo para mí, y, y claro, yo creo que son esos cuatro candidatos a la cuarta plaza. ¿Qué pasa con el Oviedo B? El otro día, bueno, después de estar en esos primeros partidos de la temporada, sin encajar goles, incluso batiendo prácticamente récords, y ahora, bueno, de repente el otro día le meten cuatro en el, en el recreción, nada, nada habitual, ¿no? En ese sentido. Sí, no, esta es una dinámica, empiezas la temporada, una dinámica buenísima, sin encajar ningún gol, sacando buenos resultados, y eso, entras en una dinámica en la que, quizás empiezan a escapar algún punto, y mira, en que cayó, en, en que esta última jornada, por ejemplo, cuatro que le metió el Condal, iba, iba con marcador favorable, el Oviedo B, 3-1, ganada, y, y le remontó el Condal. A vosotros eso viene bien, Chuchi, pero, ¿pierde fiabilidad el Oviedo B? Bueno, yo creo que no, por ejemplo, el partido contra el Condal, son partidos muy raros, ¿no? Es muy difícil que, que en otra ocasión, yendo 3-1, se les escapa un partido, son partidos raros, y, y, pero bueno, el Oviedo B es un, es un filial, son gente joven, y, son gente rápida y dinámica, y yo creo que, que hasta última hora, va a poder estar ahí, los, los equipos a lo largo del año, pasan por estados de forma, y, a lo mejor les toca ahora, un poquitín de, de forma más baja, tampoco era normal, lo del principio de temporada, que no encajaran, ningún gol, y, como ahora tampoco es para tirar, vamos, para decir que van, a nadie por la borda, claro, todavía están ahí, a cuatro puntos, y, y, ya te digo, que a lo largo de la temporada, pasan por, los equipos pasan por diferentes, estas formas, nosotros hace poco, perdimos dos partidos seguidos, ahora volvemos a ganar dos partidos seguidos, y, nos metemos en la cuarta plaza, quiero decirte que, en uno o dos partidos, lo que parecía, o lo que parece al olvido de esta semana, que, que todo y en negativo, vuelve otra vez a, a ser positivo, vamos. Hablábamos antes del, del partido entre el, entre el proleano y el único popor del Angreo, analízame un poquitín, Nacho, como ves, ese partido entre, yo creo que, el partido de la jornada, casi sin duda, entre el Tuilla y el Sporting. Pues, nada, el, el Tuilla, yo, ya lo dije, que es el principio de temporada, confeccionó una plantilla, eh, muy buena, y, y, y que se, muy bien adaptada a su campo, las dimensiones de su campo. Pero también juega muy bien fuera, que hay mucha gente que valora eso. Y eso iba a comentar, que además de eso, pues, pues, un equipo que, que está acostumbrado a entrenar, en un campo con dimensiones tan pequeñas, a jugar, cada dos fines de semana, que luego saque esos resultados fuera, de casa, en, en campos de, de mayores dimensiones, pues, tiene mucho mérito, y lógicamente, te hizo mucho, del plantamiento, de, de, que plantea el entrenador, en este caso, y de los jugadores, ¿no? Y, bueno, luego el Sporting B, que, 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 como dije antes, tiene, tiene una plantilla muy joven, jugadores de mucha calidad, y que, y que, y que, sacan puntos en campos complicados, ya lo sacaron en el campo del Llanera, y, y que en casa son muy, muy fuertes. ¿Ves a algún equipo, bueno, que pueda arrimarse a esa zona alta de la tabla? La pelea, no sé si por la cuarta plaza parece un poquitín cerrada ahora mismo entre el Tuilla y el Marino, o sea, quitando al, al obiedo B, lógicamente, sin descartar al obiedo B, que también, bueno, pues, como decía Chuchi, puede estar pasando una, una racha un poquitín más, más negativa, pero ¿ves algún otro equipo que pueda llegar desde la parte de atrás? Hablábamos del Llanes, que parece que se le atascan un poquitín los equipos de la zona alta, hablábamos del Ceares, hablábamos del Condal, hablábamos del Colunga, que no sabemos si llegan. El Coba, incluso, también, el Coba, que empezó muy bien, con una dinámica muy buena, y luego fue, digamos, un poco cayendo, pero, pero que un equipo empiece tan bien, pues, te dice mucho, y que, y que, si es posible, que pueda estar ahí arriba, y, y, creándole problemas a la gente que va a estar peleando, pues, a cuarta plaza. Luego, el tema del Condal, el Ceares, pues, ya se queda un poco más lejos, ¿no? Pero, pero sí, como te digo, pues, el Coba, por ejemplo, que, que, a mí, cuando juego contra nosotros, me parece un gran equipo, pues, sí que puede, pues, crear algún problema a los equipos que van a estar ahí peleando por la cuarta plaza, que fue los que antes comentábamos. ¿Te sorprende que la parte de abajo, donde estáis ahora mismo, bueno, pues, viendo un poquitín, desde la zona privilegiada, de la parte de abajo, pero viendo un poquitín a esos equipos que están por ahí peleándose, ¿te sorprende algún equipo los pocos puntos que pueda, que pueda tener? Bueno, vimos la racha del Llanera, tremendamente negativa, y ahora tremendamente positiva, que está llegando incluso a zonas privilegiadas, pero, bueno, ahora mismo el Urraca, la mala racha del Lugones, que tuvo que cortar el otro día en Colunga, pero ahora volvió otra vez a empatar con el Enense, ¿cómo ves todos estos equipos? Al principio de temporada sí que se comentaba eso, el tema del Llanera, que había confeccionado una muy buena plantilla, que cómo era posible que estuviese tan abajo, no sacaba resultados, tenía muy pocos puntos, era colista, varias jornadas, y la gente, bueno, se preguntaba un poco qué pasaba, y bueno, ya se vio que con el paso de las jornadas, pues mira, se plantó ahora con 21 puntos, a nosotros nos saca 5, está ahí en mitad de la tabla, una posición cómoda, no sé si es lo que pretendía, o si se confeccionó para eso la plantilla, y sí me sorprende lo del tema del Lugones, que para mí también, pues formó una muy buena plantilla, y que, y que, bueno, manteniendo el entrenador del año pasado, jugaban bastante bien al fútbol, entonces, sí que me sorprende que el Lugones, esté tan abajo, es el equipo que me sorprende, que lo esté pensando tan mal, realmente. ¿Hay algo que te chirríe dentro de la tabla, viendo un poquitín, bueno, pues la parte de arriba, la parte de medio, la parte de abajo, hay algo que te chirríe, o que te haya chirriado a lo largo de la temporada, y que ahora, bueno, pues más o menos vaya normalizándose, aparte de ese ascenso del Llanera, como decimos? No, en general, yo creo que todo el mundo se esperaba eso, que estuviese disputada como siempre, como siempre estuvo esa cuarta plaza, pues por equipos como el Tuilla, el Marino, y que bueno, y que la vilesen a Angreo, y pues que se desmarcasen también, el año pasado también fue una situación parecida, pasaba con el Caudal, que quizá podía haber sido el Sporting B este año, porque venía de segunda B, y bueno, yo creo que no hay nada fuera un poco de lo que se preestablecía, más o menos, no veo nada, un poco. ¿Cómo ves esa zona de abajo, Chuchi, donde bueno, ahora mismo pasando un poquitín de penurias, está en equipos como el Proiano, el Lurraca, el Lugones, el Siero, quizá algunos, sí, que se esperaba que estuviesen en esa zona, y otros a lo mejor no tanto. No, lo que pasa es que está bastante apretado, ¿no? Hay muy pocos puntos de diferencia entre unos cuantos equipos, el Lugones hasta poco estaba penúltimo, ganó en Columna, y salió de ahí, el Enense anda por ahí, que siempre se adelantan en los partidos, y le cuesta cerrar, le cuesta cerrarlos, pero está disputando muy bien en los partidos, a poco que mejoren ese tema, pues tendrá bastantes opciones, tiene un partido clave, un partido clave en el Chotón este fin de semana, que bueno, a ver si son capaces de sacar adelante. También mucho cariño, ¿no? Sí, a ver si son capaces de sacarlo adelante, y nada, yo lo veo bastante apretado hasta el final. Cuestión de dinámicas, ¿no? A lo mejor, que quizá la tan trevida llevada a la cuestión de dinámicas, ¿cómo lo ves? No, yo de dinámicas no creo, en eso de las dinámicas, ya te lo dije otra vez que estuve aquí, que yo no llego a ningún sitio y digo, dame una dinámica buena, o dame una dinámica mala, es decir, eso se llega. Póngame un cuarto. Eso se llega a través de varios factores, o de entrenamientos, de buenos jugadores, de que los jugadores hagan regates, metan goles y tal, tienes una buena dinámica. Entonces, ¿cómo explicas la de Elianera, por ejemplo? Pues Elianera, lo explico porque el entrenador buscó la fórmula, cambió de sistema, por ejemplo, le fue bien con el sistema que realizó, cambió jugadores, fichó ahora a Miguelez, por ejemplo, que lleva unos cuantos goles, es decir, algo tuvo que hacer el entrenador, es decir, el entrenador no llegó un día ahí, dejó hoy dinámica buena, ¿no? Creo yo, vamos, yo y él, en mi punto de vista, que a los dinámicos... Evidentemente, pues ahora estamos aquí. A las dinámicas, bueno, yo en eso de dinámicas no creo, igual que no creo en la suerte en el fútbol, es decir, y tú cuando fallas un gol debajo, ya lo dije mil veces, debajo de la línea, ¿y por qué pegaste mal el balón o algo hiciste mal? Es decir, imposible porque la suerte intervega en que falles un gol en la línea. Entonces, pues a la dinámica es la misma, en el tema que dices tú del Elianera, pues precisamente, bueno, hablo con gente que es jugador, que yo ahí, pues cambiaron el sistema, dieron con lo que había que dar y mejoraron. Yo las dinámicas, siento mucho, pero no, se habla mucho de ello, pero no creo en ello. La dinámicas y las suertes son importantes en el fútbol, Chuchi, sin un poquitín de fortuna, ¿no? No, la fortuna, la fortuna se dice a los aciertos y a los errores, es decir, no, vamos, yo desde mi punto de vista, si yo suerte, hay veces que, no sé, que el portero, el portero de, el portero de un equipo, pues a lo mejor saca mal y robó la plata. Si saca mal, no hay mala suerte, si saca mal y un error como un templo. Porque se escapó el balón. Pues hay un error, es decir, y un error, no hay mala suerte, es decir, si tú tienes el balón en la mano y se te escapa, la mala suerte... Y si resbala el portero y tal, si resbala, igual tenía que haber puesto aluminio en vez de goma. Siempre hay una explicación, ¿no? No, no, el otro día en un partido de Champions, resbaló, me parece que fue contra el Barça, uno del Manchester City, había que ver los botes que llevaba, ahora se lleva mucho eso de goma, porque no sé qué, no sé cuánto más, y a veces hay que poner aluminio para no resbalar. Quiero decir que, yo doy mi punto de vista, es decir, yo el fútbol, ni creo en dinámicas, ni creo en la suerte, es decir, ni creo en que pongas un escudo y tienes que ganar, sino que tienes que tener buenos jugadores para hacerlo, y tienes que entrenar para hacerlo, y muchas veces oigo aquí decir que el Avilés, como entrena por la mañana, tiene una ventaja, entonces ya no hay ni suerte ni nada, sino que entrena más, que incluso a veces tienen sesiones nobles, y muchas veces decimos el Avilés, el Angreo, tiene buenos jugadores, por eso gana, llega mi opinión, con buenos jugadores pues ir, yo como entrenador prefiero buenos jugadores, es decir, con buenos jugadores voy más tranquilo. Teniendo un poquitín de suerte, a tu favor no, ¿no? Bueno, la suerte con buenos jugadores voy a tenerla. De hecho, ¿qué opinas tú de este tema? Al final, al final la buena suerte siempre la tiene Messi, y ni esta, eso siempre tiene buena suerte. A veces Messi tiene mala suerte. Muy pocas veces, Muy pocas veces. No, nada, sí, es cierto que, que al final... ¿Tuviste mala suerte alguna vez? No sé, ahora me acaba de convencer. Igual no, igual estaba haciéndolo todo mal. No, que sí, sí es cierto que, que bueno, que al final los resultados en general es todo fruto del trabajo, ¿no? Y de lo que trabajas durante la semana, y eso, y que, bueno, sí creo que, que pueda haber cierto factor, por ejemplo, bueno, puede ser que, que un delantero, en el caso de los delanteros, ocurre mucho, ¿no? Que, que tengan malas rachas, de, de no meter goles. Eso no creen. Por lo que veo, no. Y, y que de repente eso, no sé. Y es técnico, ¿no? Pues lo llamaremos otra manera, rachas, por ejemplo, ¿no? Y que, y que luego, pues este otro... Si no entra ahí, hay delanteros que tienen mala racha tres años. Es que mala suerte los tres años. Tres años que mala suerte, Al final, dices, ostras, rompió un espejo, algo y por ahí. Al final dices tú, vamos a echarlo, a ver si el tiempo era suerte en otro lado. Y resulta que la hacías. No, yo sé que luego, te mete, te mete goles durante una temporada, te deja meter goles, entonces, bueno, ahora no sé cómo analizar eso. Por esto no es un compromiso a todos. Lo que llamamos de una manera, ahora ya no lo podemos llamar así. Vosotros veréis, oye, vosotros tenéis otra opinión, el fútbol opina a todo el mundo. A ver, vamos a intentar, vamos a intentar empezar desde la parte de abajo. Y preguntando a un jugador, que por eso lo tenemos aquí, a Nacho, a los jugadores siempre van a ganar muchas disculpas, cuando jugaba a la parte de los disculpas de la Virgen. Tú estás el último, ahora mismo, hay un equipo que marcha el último en la tabla, el Urraca, el último en la tercera división. Supongamos que en vez de llevar los puntos que lleva, que lleva dos, que lleva dos puntos en toda temporada. Cuando sales al terreno del juego, tú como jugador, atreveste a hacer lo mismo que si tuvieses, pues no sé, como el Llanera ahora mismo, con 21, o con 23, o con los que tengas, ¿te atreves a hacer lo mismo? ¿Crees que puedes atreverte a hacer cosas distintas? ¿Sales con la cabeza pensando en, cago un día, no me puedo equivocar? Hombre, es que, lógicamente, cuando estás en esas situaciones, pues ya de mano que los plantamientos, seguramente, los plantamientos que propone el entrenador, seguramente sean diferentes, porque ya estás en una situación un poco complicada, y no es lo mismo que si vas a emitar la tabla. Y, claro, lógicamente, en los jugadores, quieras que no, y aunque te quieras autoconvencer, hay cierta presión, porque tienes la necesidad de sacar puntos, y seguramente, pues, eso te lleva a jugar de una manera que, o no te gusta, o quizá, o quizá, no estés acostumbrado a ella, pues ha echado a la mala suerte también. No, ahora no. La mala suerte, la buena y la disculpa de, de todo el mundo. De cualquier jugador. Muchas veces hay un cambio de entrenador, el equipo va mal, llega otro entrenador, y empieza a tirar para arriba, y entonces que, y la suerte, uno tiene una flor y otro, te va, hombre. Y te va. Y te va. Tú, es que con lo que estás diciendo, no te puedes escudar en nada. No, bueno, yo los jugadores que tengo saben que no hablo nunca ni de la mala suerte, ni de la buena, ni de, ni de los árbitros, porque muchas veces, pitan tu un penalti que no fue, pero das tú la situación, das tú esa situación. Fue suerte, no fue suerte. No, evitas, tienes que evitar llegar a esa situación. Muchas veces cometes un error antes de que llegue, de que llegue esa jugada. Siempre hay, para que llegue una situación bien precedida de otra. Si evitas primero una, y eso es, yo bien lo que incido sobre los jugadores, no puedo llegar ahí, y yo tuve, en el caudal, muchas veces, luchando por el descenso, y muchas veces con cambio de entrenador, y muchas veces se achacaban a cosas, que luego cuando llegó otro, uno se achacaba, porque se ponía solución. Yo tuve la suerte de estar en el caudal. No, no lo digas eso. ¿Cómo que tuve la suerte? No, tuve la suerte de estar en situaciones complicadas, con diferentes entrenadores, y bueno, pues aprendí de cuando tenía, de cuando había ese cambio de entrenador, y cómo ponían, cómo se ponía solución a ello. Nunca, nunca en mi vida, la suerte influyó en un descenso, en 38 partidos, o en un ascenso, o en una diferencia de 15 puntos, o de 10, algo más ahí. Si no, no, ahora, el que lo quiera echar a la suerte, o la mala suerte, y es su problema, yo no lo he hecho, vamos. Pero, por ejemplo, un equipo, estás entrenando a un equipo que tuvo, no voy a decir la mala suerte, pero sí que, bueno, pues la desgracia de tener bastantes, bastantes lesionados a lo largo de la temporada, ¿a qué se puede achacar eso? ¿Algo estáis haciendo mal, entonces? Sí, pero bueno, al final, contrarrestamos eso, si lo dices por el Tuilla, contrarrestamos eso, fichamos más gente, y con lesión estamos cuartos. Ni suerte, ni mala suerte. Los jugadores que corren, meten goles, y no se les mete. ¿Y el que se lesiona con...? El que se lesiona, pues, oye, hay que recuperarlo, y mientras tanto, habrá que intentar fichar otro, lo que no se puede andar llorando por las esquinas, ni que mala suerte tengo, ni que, nada, habrá que buscar solución. Trabajar. En este caso, en el Tuilla, entre todos, buscamos solución. El año pasado, la misma situación, la tuvo Pulgar, y buscó solución, estuvo peleando hasta el final, es decir, lo que no se puede decir, hoste, qué mala suerte tengo, que habrá que buscar alguna solución. ¿Cuántos hay ahora mismo disponibles? Nosotros, pues la verdad que, yo creo que ahora ya somos 18, sobre 18, por ahí, intentando recuperar más, fichar, ya no puedo fichar, porque no hay más fiches, ya. Entre lesionados, y eso, ya no hay más fiches. Bueno, Nacho, cambiando un poquitín de tercio, dejando de hablar de suerte, de mala suerte, bueno, los equipos que están en la zona baja de la tabla, evidentemente, porque algo no está haciendo bien, pero bueno, se supone, o se, vamos, se cree o se prevé que vosotros podáis, podáis dar mejor rendimiento a esta segunda parte de campeonato, ¿no? Por lo menos lo que se espera. Sí, y ya, como comentaba, volviendo también, incluso al año pasado, se vio que hicimos mejor segunda vuelta, ¿no? Ya luego, esta segunda vuelta, conoces un poco más a los equipos, y bueno, el equipo se supone que, que está más hecho, más, se conoce todo el mundo más, ya se sabe un poco a qué se juega, y en nuestro caso, sí que es cierto que la gente espera que, que el propio ya no crezca, y suba posiciones en la tabla, claro, que hay que, hay que trabajar en los entrenamientos, y, y bueno, y sacar resultados, que al final es lo que te dan puntos, y, y lo que te hace subir puestos en la tabla, en casa, en nuestro caso, es cuando nos tenemos que hacer fuertes, porque en Santa Catalina siempre nos hicimos muy fuertes, y no podemos dejar, como el otro día, en, en, contra el Tineo, que se nos escape, eh, tres puntos por, por concesiones, ¿no? ¿Cómo, cómo está el campo de Santa Catalina? Porque de momento, bueno, el año pasado, vimos que, casi todo se retrasó bastante, o sea, la llegada del general de invierno, eh, pasó prácticamente a últimos de febrero, o primeros de marzo, hasta entonces, casi todos los campos aguantaron en condiciones, más o menos, buenas, y este año, no oye que vayamos a ir por el mismo camino, porque no se sabe tampoco, el tiempo que va a hacer en enero, pero de momento, estamos ya, bastante avanzados al mes de diciembre, o en martes y trece, por cierto, para los que creen en la suerte, en la mala suerte, y a partir de aquí, no sabemos lo que, lo que va a pasar tampoco, pero bueno, no sé si, si eso va a condicionar un poquitín también, la segunda vuelta del, pero había noido otros equipos que tienen que adaptarse un poquitín a las condiciones del campo. Sí, yo creo que la climatología siempre condicionó esta categoría, porque hay muchos campos que son prados, como el nuestro, y bueno, cuando viene una temporada de lluvias, pues no aguanta el campo, ahora mismo, pues bueno, más o menos se está aguantando, sí que se levanta un poco, en nuestro caso, pero lo que te digo, en esta categoría, yo creo que la climatología afecta bastante al desarrollo del juego, y por eso, bueno, de ahí, lo importante que es el tema de los planteamientos, que los jugadores estén bien físicamente, porque, porque los campos se ponen muy pesados, y por ejemplo, hay equipos, lógicamente, que les beneficia más, y otros que menos, y yo creo que, bueno, que en general, a quien suele afectar más, es a los equipos que, bueno, que tienen un trato, más trato de balón, que tienen la posesión de balón, y de ahí, que la vital importancia de los planteamientos, y de las condiciones físicas de los jugadores. Ahora vamos a hablar a Chuchi, a ver qué opina de esto, porque igual, también podemos tener la otra teoría, ¿no, Chuchi? Que hay, hay también quien dice que los equipos que tienen buen trato de balón, llámese, bueno, pues a lo mejor, el equipo filial del Sporting, que pueda tener un muy buen trato de balón, también son más físicos, o más poderosos en lo físico, y también se puedan adaptar bien a estos, a estos campos pesados, como decía Nacho, que se pueden poner a partir de ahora. Sí, sí, yo creo que, por ejemplo, el Sporting B, o el Oviedo B, en campos, están bien entrenados, ¿no? Entrenan con, cuatro días, con buen ritmo, con el primer equipo, y no, no creo que vayan a tener problemas a lo largo del año, sí, a lo mejor puede ser más difícil adaptarse a campos pequeños, porque son gente, que juegan bien el balón, que combinan bien, y que, bueno, que les puede costar un poquitín más, pero, pero bueno, yo creo que al final, son gente muy dinámica, gente muy rápida, y van a estar en igualdad de condiciones que los demás. Este fin de semana, contra el Sporting B, que jugáis precisamente, y te estoy preguntando bastante por ello, pero bueno, es que es un partido bastante llamativo, en cuanto al, bueno, pues al aspecto deportivo, lógicamente, ¿crees que tenéis una, una ligera ventaja al jugar en el campo del Candín, en vuestro, en vuestro campo, contra el Sporting B, que no está tan habituado a esa superficie? No, bueno, más porque sea el Candín, o porque sea cualquier otro campo, porque cualquier equipo que juegue en casa, pues, bueno, sale un poquitín más motivado, sale con más gana, y, y bueno, se está viendo en los resultados, que el Sporting B en su casa es intratable, y que, bueno, se puede hacer un poquitín más de daño, fuera de casa, entonces, sí que tenemos, digamos, un poquitín la, bueno, la gana de, de que empiece el partido, de ver si somos capaces de, de sacarlo arriba, y acabar con, con 39 puntos, que, para, yo creo que para ninguno de nosotros, lo esperábamos a principio del temporal, y que sería una, excelente puntuación. Bueno, llegando, llegando, falta poco, ya para el final de esta, de esta tertulia, que, como digo, llevamos bastante bien entre los tres que, que aquí estamos, somos bastantes, somos suficientes, y, hablando un poquitín de, de todo, y hablando también, bueno, hablamos de, de los equipos que están por la parte de arriba, los equipos que están por la parte de abajo, de lo igualado que puede estar, todo en esta, en esta categoría, sobre todo, ya digo, en esa, en esa parte de bajada tabla, pero bueno, eh, también, cómo se pueden amoldar un poquitín los, los equipos a esta circunstancia, que es, el, 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 la llegada del, del general de invierno, campos como Santa Catalina, tú lo sufriste, no sé si lo sufriste o no, el año pasado en Llanes, eh, Chuchi. Bueno, lo sufrimos más el, el, el año anterior, el año anterior, hace dos años, sí que el campo, fue, llovía todos los domingos, y el campo estaba, estaba bastante mal, el año pasado estuvo, estuvo un poco mejor, pero, bueno, sí que, bueno, que los campos, a partir de ahora, pues bueno, pueden estar un, un poco peor los que son de, de hierba, pero bueno, eso, al final, todo el mundo se, durante el partido, se puede adaptar, bien a, a los terrenos, de hecho, nosotros este domingo pasado, pues nos adaptamos, perfectamente al campo de, de Giannis, y logramos tres puntos, muy, muy importantes, quiere decirte que, que bueno, que los partidos, aunque, aunque se piense que, puede beneficiar o perjudicar a uno, puede dar muchas vueltas, incluso, durante los mismos 90 minutos. El que se iguale un poquitín todo, y esto, ya os lo pregunto, los dos, la pregunta final, ya casi para acabar la tertulia, el que se haya igualado, la, la categoría, proviene bastante de la, bueno, de la, bastante información, que manejen ahora mismo, tanto a los jugadores, que se conocen, también lo hacían, en otros tiempos, pero bueno, ahora quizá hay más facilidad, para que, Nacho Rigada, por ejemplo, vaya a ver al, al Mosconi, a un fin de semana, o para que vaya a ver al, al Tuilla, un fin de semana, o a lo mejor, que los vea incluso por, por vídeo, que haya más, información, eso ayuda un poquitín, a que todo se haya igualado, porque no haya, ningún equipo que pueda, destacar tanto, haciendo cosas diferentes, a los que habitualmente, ya se conoce. Claro, porque bueno, esto más de cara, al tema del, y los entrenadores también, que se conocen también. es que de cara, sobre todo, bueno, a los plantamientos, y esto va un poco dirigido, también a los entrenadores, que ahora tienen, bueno, mediante las cámaras, y todo eso, que muchos, muchos partidos, muchísimos, se graban en vídeo, pues, tiene la facilidad, de ver los partidos, de su rival, partidos anteriores, partidos recientes, y a partir de ahí, pues, ver cómo, cómo juega, cómo trabaja el equipo, y buscar puntos débiles, puntos fuertes del rival, y remediarlos, ¿no?, mediante un plantamiento, y trabajar, las debilidades, y los puntos fuertes, que tiene el contrario, ¿no? Sí, aparte, yo creo que aparte de eso, de que sí que hay mayor formación, y mayor, digamos, que investigación de los entrenadores, sobre los, los equipos contrarios, sí que el tema, de que, del trabajo de la gente, y demás, sí que igualó mucho, los equipos, por ejemplo, gente que sale de trabajar, a las ocho de la tarde, pues, no puede desplazarse, que a lo mejor, tiene, hay un montón de jugadores, que por calidad, podrían estar jugando, en equipos como Langreo, como el Caudal, como, eh, Avilés, y por tema de trabajo, pues se queda, digamos, en la localidad, y jugar en el equipo, que más cerca, o que más cómodo tenga, y yo creo que sí que, que en ese tema, eh, también se igualó bastante, los, los, los equipos. Pero hay jugadores que por 50 euros, no disputen, ¿no? No van a, no hay, porque hay gente ya, que sales de trabajar, a las ocho de la tarde, lo que, eh, aparte de que, es imposible entrenar, en esos equipos, que estoy comentando, tampoco vas a ir por, teniendo un sueldo, por, por una diferencia de 100 euros, a desplázate, 30 kilómetros, 20, y llegar a casa a las 11 de la noche, cuando lo puedes hacer primero, y eso sí que, que para algunos equipos, sobre todo de la zona de Gijón, y Oviedo, pues, igualó un poco, bueno, llegamos ya al final de la tertulia, no me queda más, que darles las gracias a los, eh, a los dos contertulios, que aquí, que aquí tuvimos en el día de hoy, tanto, a Nacho Reigada, Nacho, muchísimas gracias por venir, con nosotros esta noche, y nada, esperemos que, que si probé ya no, como, se puede vaticinar, vaya para arriba en la segunda vuelta, a ver si, a donde llegáis. Esperemos, esperemos, muchas gracias. Coger una racha positiva, como la de Llanera. Sí, una dinámica, no sé qué decirte, no te voy a desear suerte, no puedo. No, en el fútbol no, en la primitiva, y todo eso sí, le sabe lo que quieras. Pero en el fútbol, a ver si es capaz de fichar buenos jugadores, como los que tengo, que son bastante buenos. Bueno, pues a ver si puedes fichar algo, que le ve el nivel del equipo, que trabajéis bien, de aquí al final de temporada, para que lleguen los resultados del trabajo. Lo que pasa es que ahora, elevar el nivel de los jugadores que tengo, yo he complicado, y estoy muy contento con todos los que, con los que tengo, y con el rendimiento de ellos. Bueno, pues nada, que saques lo mejor de todos ellos, de aquí al final de temporada. Muy bien. Mira que bien quede, ¿verdad? Bueno, y nosotros, nosotros no nos despedimos, porque tenemos ahora mismo, seguimos con el fútbol regional, con el fútbol asturiano, bajamos un peldañín, y vamos a hablar de la preferente, a primera, a segunda regional, con un entrenador que nos va a acompañar, de la unión comercial de preferente, pero luego tendremos también el reportaje, de ese partido, que nos fuimos a grabar el fin de semana, de rivalidad, como Arcal, entre las turias de Blimea, y el Real Titánico de la Vida. Lo vais a ver todo, en el siguiente bloque, aquí en el pelot. Tiempo ya de preferente, primera regional y segunda regional, como siempre decimos, esta semana fuimos a grabar un partido de primera regional, un partido que tenía especial interés, por lo menos a nuestro juicio, porque eran dos vecinos de esos que, bueno, hay cierta piquilla, a veces dicen que mal llevados, o bien llevados, pero bueno, no hubo mayores incidentes dentro del partido, hubo alguna que otra jugada polémica, que vais a ver al final del programa, en ese reportaje de las turias de Blimea, y el Real Titánico de la Viana, y la verdad, que bueno, que hubo muy buen ambiente, porque la presencia de aficionados, fue bastante grande, con partida de primera regional, que haya más de 600 personas, en el campo, en torno a 500, 600 personas en el campo, yo creo que está, pero bastante, bastante bien. Antes que nada, vamos a hablar con nuestro invitado, que lo tengo aquí a mi derecha, el es Pedro Pedrales, buenas noches Pedro, bienvenido. Buenas noches Paco. ¿Qué tal ese unión comercial, que tuviste que hacerte cargo de él? ¿Qué rendimiento lo estáis sacando? Yo creo que bueno, ¿no? A estas alturas de temporada. Un momento muy positivo, estamos muy contentos, porque llevamos ya un colchón de puntos importante, estamos más cerquita de arriba que de abajo, estamos sumando puntos, que es lo que nos conviene ahora, y la verdad que estoy muy contento en todas las partes. Bueno, pues luego hablaremos un poquito más largo y tendido con Pedro Pedrales, de esa unión comercial, y sobre todo también de cómo ve esa categoría, la regional preferente, pero antes que nada, vamos a hacer el repaso habitual a los marcadores desde preferente, primera y segunda regional, los vais a ver ya en vuestras pantallas, ahí en casa, sale ya jornada número 17, en regional preferente, con los siguientes marcadores, Con estos resultados, la clasificación que está comandada, esa no corresponde, porque es la de tercera división, os va a salir ahora a continuación la de regional preferente, que como digo, pues está comandada, ahí está, ahí la tenéis, por el Gijón Industrial, que tiene 37 puntos, el Río de Seña es el segundo con 34, el Roces 33, Nalón con 32, los mismos que el San Martín, con 29 el Valde Soto, con 28 el Rayo Carballín, con 27 el Navarro y la Unión Comercial, con 23 el Astur, un pelín de corte ahí en esa zona, luego viene con 22 el San Claudio, con 20 el Río de Deva y el Turón, 19 para el Candás, con 18 el Madrana Morcín, 17 el Andés, 16 el Berrón, ya en puestos de descenso está el Luarca con 14, el Uni con 10, y cierra la tabla el Muros Balompié, que tiene 6 puntos. Ahí tenéis la próxima jornada en regional preferente, con 3 partidos adelantados a la jornada del sábado, que son el San Martín Candás, el Muros Gijón Industrial y el Unión Comercial Valde Soto. Para el domingo, como digo, queda el resto de la jornada, con hasta 3 partidos en la matinal, que van a ser el Roces Turón, a las 11 a las 12 Universidad Astur, y también a las 12 el Río de Deva Navarro. Y para el resto del día, o sea por la tarde, quedan los siguientes partidos, el Luarca, Radio Carvallín, a las 5 y cuarto, a las 4 y media, y al Berrón Nalón, a las 4 menos cuarto, el Andrés Rebea de Sella, y también a las 4 menos cuarto, el San Claudio Madalena Marcín. Bueno, pues estos son los, la próxima jornada, como digo, en esa categoría, en la regional preferente, y ahora pasamos ya a la primera regional, donde tenéis ya los marcadores ahí en pantalla, los estáis viendo, como digo, son los siguientes, Racing de la Guía 1, Avilés B 2, Podes 2, Llanes B 3, Bosco 0, Llanes 1, Atlético Camocha 2, Hispano 2, Gozón 1, Atlético Arenesco 1, el partido que nos tocó ver, Asturias de Blimea 0, Real Titánico 0, a pesar del 0-0 hay cosas que ver, Balsa 2, Avilés Estadion 3, y el Vuelo 0, Manuel Rubio 2. Con estos resultados, el líder es el Llanes, que tiene 33 puntos, con 31 viene el Manuel Rubio y el Podes, y por la parte baja de la tabla, ya sabéis que el Glamortín está retirado, y que con 9 puntos queda el Llanes B y el Bosco, que tiene 12, que son los que ocupan ahora mismo puestos de descenso. En el siguiente grupo, en el grupo segundo, ahí los tenéis los marcadores, San Claudio B 0, Pumarín 2, Coyoto 1, Guillén La Fuerza 0, Tapia 2, Asturveganense 1, Derby de la zona occidental, Real Jovencía 3, Bayovín 1, Juventud Estadio 1, La Caridad 2, Riosa 4, Veredi 2, La Fresneda 5, Atlético 0, Boal 1, Narcea 1, y Campomanes 0, Salas 4. Con estos resultados, el líder sigue siendo el Pumarín, 42 puntos, que amplía ahora mismo su distancia con el Bayovín, después Merced hace a ese tropiezo que veíamos ahí del Bayovín, y que queda ahora mismo la ventaja en 5 puntos, porque le saca al Bayovín, que tiene 37, luego viene Guillén La Fuerza con 33, y por la parte baja de la tabla, Narcea con 12, Atlético 0, también con, perdón, con 11, y con 11 también el Campomanes, los tres que ocupan ahora mismo puestos de escenso. Nos vamos un peldaño más abajo, segunda regional, ahí los tenéis, los marcadores, que son los siguientes, grupo primero, Rayo Gijones 1, Midas 1, Colegio Asunción 0, Real Tave 5, Sariego 3, Europa de Nava 1, Aguilar Balompié 4, Codema 2, Unión Astur 3, San Jorge 1, Abuño 3, La Calzada 1, y Deportiva Piloñesa 3, Quintueles 1. Con estos resultados, el líder es el Lealtabe, que tiene 27 puntos, segundo es el Quintueles con 23, y tercero Unión Astur, que tiene 22 puntos, los mismos que la Pilo, la Piloñesa, un histórico ahí en esa zona de segunda regional. El Colegio es el que cierra la tabla, con tan solo un punto, nos vamos al grupo 2, lo vais a ver ahora en pantalla, Celtic de Puerto 3, Langreblalia 5, Orujuan 4, Tineo B 2, Colegio Reaño 0, Santiago Galler 2, Estiago Asturias 1, Rosal 8, Grisud 0, San Juan de la Carisa 2, Ujo 2, La Manjoya 2, y la Corredoria 2, Rayo Las Caldas 0. El líder es el San Juan de la Carisa, con 26 puntos, con 24 viene el Langreblalia, y el Rosal, y por la parte baja de la tabla, Estiago Asturias, que cierra con 3 puntos, esta clasificación de segunda regional, grupo 2. Nos vamos al grupo 3, que lo vais a ver ahora en pantalla, Puerto Vega 3, Castros 1, San Cristiano de Plavia 0, Versalles 1, Navia 1, Miranda 2, Radio Villalegre 2, Arenesco B 0, Pillarno 3, Barcia 0, Treviense 2, Unión Deportiva Siero 0, Berrón B 0, Marino de Cudillero 1. Con estos resultados, el Miranda sigue el líder, con 26 puntos, segundos la Unión Deportiva Siero con 22, y tercero el Treviense, que tiene 21 puntos. Por abajo, retirado el Soto Barco, ya lo sabéis, y el San Cristiano de Plavia, que cierra la tabla con 5 puntos. Y después de hablar tanto, vamos a hablar ya con nuestro invitado, con Pedro Pedralles. Pedro, esta semana, empate en Luarca, un equipo que se está metiendo en algunos problemas. ¿Cómo viste el partido? Bueno, pues el partido, al final, lo teníamos ganado en el minuto 89, pero bueno, yo creo que la, había sido justo el empate, el Luarca, nos propuso un partido de dejarnos mucho balón, mucho espacio para poder jugar, y bueno, nos pusimos rápido con 0-1. El partido, bueno, aparentemente estaba controlado, hasta los minutos finales, que se volvió un poco loco, la verdad que la necesidad del, del Luarca, por necesitar sumar, esta semana, entraban por primera vez en puestos de descenso, y bueno, necesitan, yo comprendo también su situación, dieron un paso adelante, nos apretaron los últimos minutos, consiguieron empatarnos, llegamos a ponernos por delante, faltando simplemente cuatro minutos, pero no fuimos capaces de poder cerrarlo, lo hemos tenido en la mano, pero bueno, muy contento, porque al fin y al cabo, llevamos ahora, estas dos últimas salidas, que nos tocaron seguidas fuera de casa, y hemos conseguido cuatro puntos, campos complicados, campos que, que es difícil, puntuar, en cualquier salida que hagas, mientras se la estén jugando, por intentar sacar puntos, y salir de la zona de abajo, como los que se están jugando, entrar en la zona noble, así que, bueno, contento, porque es un punto más, que sumamos en el casillero, un punto más cerca del objetivo, y a seguir peleando y sumando. Esta semana, nos toca un partido complicado, veíamos antes, en la próxima jornada, el partido que tenéis, contra el Valdezoto, en casa, ante un buen bloque, un buen equipo, pero bueno, creo que hay cosas, que chirrían un poquitín, ahora mismo, en la tabla, aunque ya no debería, porque llevamos, prácticamente ya, la mitad del campeonato, pero bueno, vemos ahí al Lugarca, como decíamos antes, metiéndose en puestos de descenso, el Andesca, está muy cerca también, de esa zona de abajo, de meterse en problemas, en puestos de descenso, y bueno, por la parte de arriba, pues a un recién ascendido, que lógicamente, con todas sus virtudes, como es el Riva de Seiya, está haciendo una magnífica campaña, y de momento, va segundo con 34 puntos, aunque ya decimos, que jugadores de Primera Regional, de los que estaban en Primera Regional, pues tenían categoría, y algunos refuerzos, lógicamente, pues hacen un buen Riva de Seiya en el bloque, y no sé qué piensas un poquitín, de todos estos equipos, que nombre y da la clasificación en general. Pues mira, lo que pienso es que, que es muy exigente, domingo a domingo, lo que te he comentado un poco antes, vas a, planteas un partido contra, gente de abajo, y sabes que vas a tener un partido súper exigente, porque necesitan los puntos, y porque tienen que sumar, y al final, pues salir a jugar fuera de casa, significa, bueno, pues saber que, que el equipo rival te va a empujar mucho, y saber que, que vas a tener un partido súper trabado, súper controlado, y que cuesta mucho sacar los partidos. Por la parte de arriba, igual, o sea, plantamos esta semana exactamente igual que la anterior, pese a ir a jugar contra un equipo que va por encima de nosotros. Sabemos que va a ser súper exigente, yo, a la categoría, la verdad que, me está gustando esa exigencia, porque al final te hace ser mejor, o sea, te hace, cualquier detalle hace que un partido se te escape, el otro día lo teníamos controlado en Luarca, pues ya veis, diez minutos al final, que el equipo rival te da un paso adelante, y no eres capaz de, de controlar un poco esa fase final del partido, y se te escapan dos puntos. Entonces, a ver, no puedes, yo voy igual de, igual de preocupado, a ir a, a la cancha de Riva de Seiya, o de Jejo Industrial, como, como ir a Luarca, o Muros, o Morcín, o sea que. Jejo Industrial, que hablando de él, lograba esta semana su primera victoria, en el campo, en el campo recién estrenado, cuando los treneros no pudieron, conseguir la victoria, esta semana la, la conseguían, ¿ves a un líder fuerte, ves a un líder sólido, ves a un líder con, con muchas tablas, para lograr el ascenso, para retornar otra vez a la categoría que perdió? Yo creo que es el equipo más equilibrado, que hay en, en la categoría, de hecho, bueno, nadie todavía ha sido capaz de meterle mano, hasta el día de hoy, son ya muchas jornadas, o sea que no es, no es nada que sea especial, ya es que, tienen un gran, un gran bloque a nivel defensivo, es muy difícil hacerles ocasiones de gol, es muy difícil penetrar a la portería, y a la vez lo saben complementar muy bien, con gente arriba, con un potencial enorme, para poder hacerte daño, ¿no? Quique, Pajín, Dani Borreguero, son gente que, que están acostumbrados a jugar en otras categorías, que no es la preferente, y evidentemente marcan, marcan, marcan diferencias, entonces yo creo que es, el equipo más equilibrado en cuanto a eso, saben, poner las cosas muy difíciles al rival, para que no les hagan daño, y a la vez, pues con cualquier cosa, ellos son capaces de, de poner el partido de cara, y después ya es muy complicado, hacerles, hacerles, voltearles cualquier marcador, así que para mí, líder sólido, y además, bueno, con muchas posibilidades de volver otra vez, a, a la categoría que dejó el año pasado. Los otros dos puestos que complementan, de momento, al fijo industrial, corresponden al rival de Seía, y al Tese Carroses, un recién ascendido, hablábamos del, del rival de Seía, y un recién descendido, hablábamos del Roces, sin embargo, los dos entrenadores pasaron por aquí, tanto en Neva Llena como Florín, Floro todavía lo encontraba el otro día, por Gijón, y me comentaba, bueno, pues que, oye, que iban capeando un poquitín, el temporal, porque tenían jugadores, bueno, que tenía que completar la plantilla, a veces con, con juveniles, que no, no sé qué, que no sé qué, que no sé cuánto, los entrenadores, sois todos un poquitín así, perdóname que te meta en el saco, pero, pero bueno, de todas maneras, yo creo que, bueno, que tardas ahí los dos, porque así lo están demostrando, no van 17 jornadas, y ya nada llega a solidad, ¿no? No, nada de solidad, para mí tienen dos bloques, también muy completos, uno, pese al año pasado estar en primera regional, sus fichajes eran de tercera, lo tenía Luis Arturo, Luis Arturo cogió algún futbolista que tenía en el Urraka, en tercera división, para llevarlo arriba de Sella, es un equipo que, una villa que económicamente, también se vuelca mucho con el mundo del fútbol, en este siglo, en el 2000 y pico, estuvo en segunda B, o sea, que no estamos hablando de un equipo cualquiera, estamos hablando de, de un equipo muy potente, y que su sitio natural mínimo es la tercera división, el Rozo es igual, y los problemas que decías que tenía Florín, pues benditos problemas, que puedas echar mano de, de un filial o de unas categorías inferiores, hay muchos equipos en la región al preferente, como el nuestro, por ejemplo, que tenemos que jugárnoslo a una carta, tener 20-21 fichas, que sean futbolistas comprometidos, porque nosotros no podemos mirar abajo, entonces si tenemos 14 disponibles, tenemos 14 disponibles, no hay más, yo no puedo coger al filial o al juvenil, y subirme a dos futbolistas, para intentar complementar, tú vienes por el banquillo y no ves a nadie, eso es, normalmente, pues te pueden complementar delegados, y gente de tal, pero los futbolistas son los que son, entonces tienes que buscar un perfil de futbolista, que sea comprometido, y yo la verdad que con eso estoy, estoy muy contento, porque todo, 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 todo miembro de la plantilla, de la Unión Comercial, hasta ahora, pues nadie pidió la baja, estamos todos, y es verdad que evidentemente, como todos los equipos, tenemos lesiones y sanciones, pero yo creo que hemos salido dos veces con 15 futbolistas, uno esta semana precisamente en Luarca, hemos ido sin completar convocatoria con 15 futbolistas, y ya estamos en épocas del año en que sanciones, lesiones, gripes, ahora pues esta semana parece que hay una invasión de gripe por todos los lados, que tienes a todos cogidos prácticamente con alfileres, para ver si los puedes recuperar alguno al domingo, y eso, pues para equipos como el nuestro, que somos únicos, que tenemos lo que tenemos, y tenemos que hacer de eso oro, pues oye, también es un arma de doble filo, nosotros tenemos que jugar con esa baza siempre, así que Florín, ojalá pudiéramos nosotros tener un filial en Liga Nacional, o como tienen ellos, Pedro, volviendo un poquitín a la actualidad de la Unión Comercial, y bueno, pues viendo un poquitín la tabla clasificatoria, y viendo las evoluciones de todos los equipos, se nos viene a la cabeza, cuando vino por aquí Florin, entrenador del Valdezoto, al que os enfrentáis esta semana, y estaba líder o colíder por aquel entonces, no a muchos fechas de esto, y lo teníamos aquí con nosotros en los estudios, ya digo que era líder o colíder de aquella, y luego bueno, pues vino esa racha un poquitín más negativa del Valdezoto, pero bueno, el bloque es importante, el bloque es bueno, intentarán hacerse fuertes también, o lo intentan hacerse fuertes también en su campo en Villarea, pero no se nos olvide, al mirar la tabla clasificatoria, que si ganáis esta semana precisamente a ellos, pues les sobrepasáis en la tabla, con lo cual algo bueno estaréis haciendo, no a lo largo de la temporada. La verdad que sí, estamos sumando muchos puntos, tenemos un colchón importante, somos fieles a nuestros objetivos, aunque a mí no me gusta mirar larga, no me gusta mirar ahora a marzo o abril, porque de aquí a marzo o abril pueden pasar tantas cosas, que uno no sabe, a nosotros, por lo menos la fisiología que yo quiero implantar en el equipo, es mirar semana a semana, semana a semana, y ciclos de cinco partidos como mucho, yo siempre, cada ciclo de cinco partidos, nos sentamos todos, analizamos lo que pasó en esos cinco partidos, analizamos lo que viene en esos siguientes cinco partidos, que son objetivos un poco más reales, y tratamos de ponernos nuestras metas, nuestros objetivos para ese ciclo, para ese bloque, después, cuando llegue marzo o abril, miraremos la tabla, veremos si hemos hecho los deberes, que hasta ahora, pues vamos mejorando, cada ciclo, este último ciclo, pues solamente hemos tenido una derrota, contra las rozas en casa, bueno, que podríamos haber sumado también, entonces, no vale de nada hoy en día, porque cambia tanto, ya ves lo que acabas de decir, del Valde Soto, de pronto, coges una racha muy buena, y te plantas en los puestos de ascenso, y demás, vale más intentarse regular, al final el calendario es caprichoso, a veces coges y tienes unos bloques de partidos, que bueno, que son, en teoría, con más dificultad que otros, incluso esos, igual lo sacas bien, y después vas a otros sitios, y no sacas lo que querías sacar, entonces hay que ir un poco más real, y el real es, pues mira, lo que tú dices, tenemos al Valde Soto ahí, es en nuestra casa, es en la isla, tenemos que intentar hacernos fuerte, es un equipo como el nuestro, yo creo que, si miras un poco los números, tanto el Valde Soto como nosotros, nosotros somos el cuarto mejor equipo fuera de casa, ellos son el tercero, es un punto más que nosotros sacaron fuera de casa, en cambio en casa nos está costando un poco más, nos está costando un poco más sacar, sacar puntos, y a ellos también, entonces bueno, es una espinita que tengo clavada, intentar mejorar un poco los números ahí en la isla, porque nada que mejoremos los números, con los números que tenemos fuera, yo creo que el equipo puede aspirar a estar ahí, como estamos ahora, acotándose con la mitad de la tabla para arriba, y cumplir rápidamente nuestros objetivos, que hay que recordar que somos un equipo humilde, que nunca estuvo en tercera división, pero eso sí, que lleva nueve años asentado en esta categoría, y es un equipo de preferente consolera, y que evidentemente eso no lo podemos perder, ni el comercial, ni el Tudela Beguín, que es muy importante para ellos. Ni la gente que está allí, que bueno, hablas ahora mismo de compromiso, de jugadores comprometidos, jugadores, yo os tuve la suerte de ver también en San Claudio, jugadores solidarios, jugadores trabajadores, pero bueno, en eso, en ese sentido, también lógicamente el Valde Soto lo es, no quitamos méritos a nadie, pero bueno, el margen de mejora de otros equipos, que están en la zona más baja de la tabla, es grande, por la juventud a lo mejor, o porque tienen el bloque menos consolidado, son un poquitín más nuevos, en ese sentido, ¿crees que hay más margen de mejora, a lo mejor, que los números nos pueden estar engañando en otros bloques, como podemos ver ahora mismo abajo, el Universidad Oviedo, por decirte, algo que tienen, bueno, pues esa juventud, a lo mejor esa inexperiencia, que les puede dar un poquitín de margen de mejora? Sí, son equipos que cambian mucho, los equipos en los veranos, cambian mucho futbolista, entonces mira, es una de las ventajas que tenemos nosotros, prácticamente el bloque quedó prácticamente renovado, yo llegué un poco tarde este año, porque bueno, en principio estaba renovado Juanjo Camarillas, hasta que le surgió la posibilidad de entrar en, entrar en la tercera división, y ya tenía prácticamente el bloque renovado, y bueno, hemos tenido que hacer dos o tres retoques, pero hay otros equipos, pues que tienen que cambiar estructuras de 10, 12 futbolistas, tienen que hacerse, muchos llegan nuevos a la categoría, y es una categoría exigente, como para coger el ritmo en una semana, o en una pretemporada, a veces no les da, ha pasado en otros años, hemos visto primeras vueltas muy malas, hemos visto segundas vueltas de campeonato, mismamente el comercial del año pasado, estaba en descenso en enero, y en la Universidad de Oviedo, al revés, hemos visto el Carballín el año pasado, en puestos de ascenso en enero, y pidiendo la hora en junio, entonces cambian mucho las temporadas, las dinámicas son muy importantes en el mundo del fútbol, y más en esta categoría de Aníbalada, y mucha más, ya te digo, porque al final tú tienes una mala racha, en que tienes cuatro o tres puestos específicos, un poco más con peso dentro del equipo, se te lesionan dos durante un mes, y ese mes sufres, sufres mucho para poder conseguir resultados, entonces por eso valoro mucho, lo que llevamos caminado este año, los 27 puntos, que bueno, sabiendo que más o menos las categorías con 40 y algo, estás salvado, y todavía faltan dos jornadas para finalizar la primera vuelta, saber que vamos a estar, o podemos estar rondando los 30 puntos, la verdad que es un bagaje muy bueno, a la hora de valorar el trabajo que ya hemos hecho, que vuelvo a repetir, en marzo, en abril, ya lo hemos conseguido, y hay que marcarse, eso es, ojalá, y Dios quiera, que podamos hacerlo. Ojalá, ojalá podáis hacerlo, que eso sería bueno para tu rebeguín, y bueno, por eso mismo te voy a preguntar, por cómo ves un poquitín en el ambiente de fútbol, después de esa maravillosa, vamos a calificarla así, segunda vuelta del año pasado, del Unión Comercial, saliendo de puestos de descenso, y librando la categoría con cierta holgura, cómo ves esa, y esa buena dinámica que estáis llevando en esta temporada, cómo ves al pueblo con la categoría. Me imagino que el presidente, en esto tendría más que decir que tú, que a lo mejor, bueno, siempre tienen ese debe, esa pequeña cuña que acaba metiendo, pero no sé cómo lo ves. Bueno, tenemos suerte porque, a ver, son gente de fútbol, llevan muchos años allí, y saben sus limitaciones, la verdad que he estado en muchas plazas, he estado en muchos sitios, y estoy encantado, porque son sitios en los que te dedicas a entrenar, los jugadores vienen y juegan, y tratan de divertirse, y hacen lo mejor que pueden, y el entrenador va y entrena, y eso al fin y al cabo no tienes que preocupar de nada, todos los pagos van en el día, escasos, pocos, con pocos recursos, pero como funcionarios les digo yo, señores, antes de que termine el mes tenemos el sobre aquí, eso hay que valorarlo, y ellos nunca te dicen nada, porque están ahí apoyándote, y dándote siempre la bomba de la espalda, para que mejores, y eso es de valorar, pero yo estoy seguro que alguna vez tienen esa pizquita de ilusión, de que un día estén igual soñando, con poder estar ahí, disputar alguna liga para intentar dar ese saltín, que va a venir muy bien a Tudela Beguín, notamos que la gente, cuando el equipo suma, y el equipo engancha, notamos que aparece gente, que la gente anima, siéntese el rumrum en la grada, cuando el árbitro toma alguna decisión, que bueno, al principio notábamos menos, entonces todo eso, todo eso influye, y ves que la gente pues está con el equipo, y que quiere que gane, y que quiere que sume, y eso es importante para Beguín, que pese a ser Oviedo, tenemos que, extra radios, parece como que la gente le cuesta llegar, a nosotros por ejemplo, nos cuesta menos traer gente, de las cuencas que de Oviedo, es increíble, y somos un equipo de Oviedo, así que bueno, a ver si somos capaces de ser pobrecito pequeño, por lo menos que se ilusione con el fútbol, y que la isla cada vez tenga, igual que a lo mejor vuestros vecinos de Olloniego, o no se vuelve. Claro, también, pues sí, es verdad, pues ellos miran, y se duelen la suerte ya, de poder estar en tercera división, alguna temporada, y bueno, nosotros no podemos ser menos, que algún día, cuando el trabajo evolucione, y logremos tener, ojalá sea este año, o el que viene, o cuando sea, pero yo creo que, esta directiva, o por lo menos la que está ahora, merece algún día tener, tener ese sueño cumplido. Bueno, pues este reconocimiento, desde aquí, a toda esa directiva, y a toda esa gente que trabaja, por el pueblo de Tudela Begui, y por la Unión Comercial, el equipo representativo, de esa villa, del sur de Oviedo, que como bien, dice Pedro, es Oviedo, y que a veces, no lo parece. Damos las gracias a Pedro, nos quedamos sin tiempo, para esta regional preferente, que está igualada, apasionante, y preciosa, de ver, y de, bueno, pues de disfrutar, de todos esos partidos, que hay este fin de semana, también, la última jornada, antes del parón, Pedro, muchísima suerte, desde aquí al final de temporada, y muchísimas gracias, por acompañarnos. Gracias a vosotros, por acordaros siempre, de este fútbol modesto, que bueno, que no tiene, a veces, mucha cobertura, mucho espacio, en los medios, y que vosotros hacéis que, por lo menos, sea agradable, el otro día estuvisteis en el partido, que también os lo agradecemos, y bueno, hubo mucho, mucho comentario, a raíz de allí, tuvimos cenas y demás, de, de, las imágenes, y todo eso, de reportaje, que a la gente de allí, también les gusta a veces, salir en, en la televisión. Pues sí, pues sí, para eso trabajamos. Nosotros vamos a dejarles con otros, que también quieren tener su espacio, en esta, en esta televisión, entre las turias, nos fuimos el, domingo, ahora el partido, ya digo, que de gran rivalidad, pero de muy buen ambiente, entre las turias, de Blimea, el titánico de la Viana, la cantidad de público, en las gradas, y lo testigo, calculo, soy horrible, para calcular, pero creo que entre 500 y 600 personas, sí que podía haber en el campo de, de la isla, al igual que se llama, el de la Unión Comercial, también el de, allí, de las turias de Blimea, y con ello los dejamos, con ese 0 a 0, con bastantes, jugadas polémicas, alguna que otra, viguilla, yo creo que, en definitiva, en casi todas, o por no decir en todas, acertó el, el árbitro, que estuvo acertado, en ese sentido, y por lo tanto, bueno, pues valoramos un poquitín, el empate, como algo justo, que se dio, entre las turias de Blimea, y al Real Titánico de la Viana, nosotros volvemos, la semana que viene, que será martes, y tendremos más cosas, aquí entre las turias, en el pelotu, y más imágenes, de las que pueden disfrutar, hasta entonces, sean felices, y vean fútbol, de estas categorías, del preferente, primera y segunda regional, sobre todo, es lo que llega, hasta entonces. La Viana 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 Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 Los equipos que están arriba, yo creo que fue un partido no muy guapo para los entrenadores, porque fue muy disputado y demás, pero bueno, para el aficionado hubo emoción hasta el final y bueno, yo creo que bien, el punto favorable. ¿Tenía la sensación de que os costó un poquitín entrar en el partido? Que ellos hilaban un pelín más el juego, tampoco es que hubiese demasiado juego hilado, pero sí que hilaban un poquitín y tenían un poquitín más la punta. Sí, ellos quizá entraron un pelín mejor en el partido, pero bueno, yo creo que durante pasaron, cuando empezaron a pasar un poquitín los minutos, fuimos asentándonos en el partido y fuimos adaptándonos al contrario y al campo, que es un campo muy difícil y que nos cuesta estos últimos años, nos costaba muchísimo sacar puntos de aquí. Además, muchísima intensidad porque el público también aprieta, ¿no? Sí, tanto aquí como en Labian es un partido que se espera con mucha ansia y bueno, creo que es un derbi muy bonito para esta zona y bueno, muy disputado y que los dos equipos tienen el máximo y creo que la gente pudo marchar orgulloso del partido, vamos. Varias jugadas polémicas, un gol anulado al Asturias al principio, un gol anulado al Titánico al final, por el medio un penalti que se reclama también por manos dentro del área, ¿cómo lo viste? Bueno, supongo que también forma parte un poquitín de todo esto. Sí, forma parte del derbi, de un partido muy intenso, con dos equipos, como te decía antes, que están muy arriba y bueno, las dos jugadas me pillan, tanto el fuera de juego a favor nuestro que estaba dubitativo así de en dudas y el penalti de ellos me coge muy lejos y no sé en verdad si fuera de juego, ¿no? En línea supongo que estaba muy bien colocado y lo sabía. No sé si te vas con buenas sensaciones porque yo creo que lo mejor del Titánico se vio justamente en estos minutos finales, cuando manejasteis un poquitín más la pelota e incluso tuvisteis al Asturias algo metido en su campo, ¿no? Sí, ya sabíamos que durante estos cinco últimos años no sacábamos nada positivo de aquí, ni un empate y bueno, creo que defensivamente teníamos que controlar muy bien eso, están muy concentrados, muy intensos y bueno, quizá lo último se vio un poco el Titánico que espera todo el mundo, pero bueno, porque eso que decías tú antes que nos costó entrar en el partido. Pero bueno, yo creo que el punto es positivo, fuera casa, ahora la segunda vuelta nos esperan todos los rivales fuertes arriba en casa y bueno, oye, y a esperar tener suerte con las lesiones y sacar los partidos adelante. Haciéndose fuerte en las tolvas. Exactamente, creo que es un campo muy difícil para todo contrario que va allí, tenemos el campo muy bien estudiado y bueno, y es difícil sacar algo positivo de allí. Por último, míster, para terminar, ¿cómo valoras un poquitín el rendimiento de la plantilla a lo largo de esta temporada? Bueno, acaba ahora la primera vuelta y creo que el rendimiento es buenísimo, la gente está muy implicada, quizá tuvimos algo de mala suerte con las lesiones de jugadores muy importantes que están entrando ahora y claro, tienen falta de ritmo. Bueno, míster, muchísimas gracias y suerte. Muchas gracias a vosotros. Bueno, aquí con Pablo Escobio, entrenador del Asturias. Pablo, los derbis son intensos, ¿no? Sí, la verdad es que hay bastante rivalidad y son unos partidos muy tensos, digamos. En ese época de fútbol suele ser la tónica siempre en los derbis y fue un partido de esos muy trabado y yo creo que los dos equipos bastante respeto y al final, bueno, paguen a los espectadores que no hubo goles y quieren verlos. Entrasteis un poquitín mejor en el partido, pero yo creo que, bueno, que al final sí que el titánico estuvo ahí un poquitín a merced, pero los últimos 10-15 minutos, lo demás, yo creo que manejasteis un pelín mejor el partido dentro de la intensidad y del igualado que estuvo todo. Sí, bueno, la primera parte fue muy igualada, hubo alguna cohesión más por nuestra parte, ellos también tuvieron una buena parada a Darek, tuvimos ahí alguna jugada para poder tal, pero bueno, fue todo el partido muy igualado. Yo voy a ser el equipo que a veces podía mandar uno, podía mandar otro, pero, o sea, los dos equipos muy igualados. Yo creo que el empate bastante justo, hombre, siempre quieres ganar, siempre juegues en casa, pero sí, fue prácticamente un poquitín más de dominio nuestro. En la parte final ellos estiraron un poquitín más y ya nos crearon más peligro, pero bueno, muy igualado, muy trabado todo, sí. A los jugadores presto ellos jugar esta clase de partidos, ¿no? Porque la grada, supongo que bastante más animada que en otras ocasiones y apreten, empujen y sorpresten, ¿no? Sí, sí, hombre, y es un partido muy especial porque además este año solo estamos nosotros dos equipos de la cuenca y siempre está marcado en el calendario. La gente bien al campo, tanto aquí como allí, siempre se llenan prácticamente el campo. Hoy, bueno, estaba la gente un poquitín apática, digamos, en el público, pero bueno, son muchos días de fiestas, de los pimientos y ya la batería está agotándose. Pero sí, la verdad es que da gusto jugar con esta gente en un partido de Primera Regional y con esta gente y un placer. Sí, o sea, mirábamos más de, igual, no sé, más de 500 personas, probablemente tranquilamente en el campo de sorpresta. ¿Les jugáis polémicas? Pablo, ¿cómo les viste? Porque hubo un gol anulado a vosotros, seguido un penalti que reclamáis aquí por manos dentro del área, y bueno, esta última acción con la acción invalidada por fuera de abajo. Bueno, al final hay que basarse mucho, bueno, en los vídeos, veremos a ver, pero en la primera parte nosotros reclamamos un penalti por mano, bueno, ahí tiene que apreciar el árbitro si hubo un tirador y no, no lo pitó, bueno, y luego un gol anulado también que debió pitar control de Cholo con la mano, pues tampoco sé si, bueno, los jugadores evidentemente siempre dicen que no, y luego el fuera de juego, pues lo mismo, dicen que no fue fuera de juego, pero bueno, habrá que ver luego en el peloto a ver qué pasó en esos jugajes, sí. Sí, os veremos, veremos la polémica en el peloto. Pablo, en otro orden de cosas, ¿cómo vas valorando un poquitín esta primera vuelta que ya termina con el Asturias de Blime? Con altibajos, pues empecemos bastante bien, luego tuvimos una racha mala, y ahora parece que vamos enderezándonos hacia el rumbo, y vamos a ir a una buena racha, estamos ahí terceros, cuartos, hay este año, la verdad, y una igualdad tremenda en esta categoría, yo conozco la Alperina Regional bastante, y este año la igualdad que hay en este grupo nunca la había visto, hay muchos equipos preparados para atar arriba, otros, y estás siendo, yo creo que va a ser una liga muy guapa, muy igualada, con ganas dos o tres partidos y estás en liguilla de ascenso, pierdes los y medio te desenganches, porque claro, ahora en la segunda vuelta, según va avanzando, los equipos de arriba empiezan a fallar cada vez menos, y la verdad es que una liga igualadísima. También, bueno, condiciona un poquitín el grupo donde se encuadraron, ¿no? A los del Dalón, con la zona de Avilés y Occidente. Sí, ya veníamos unos años jugando hacia el otro lado, y este año tenemos esos equipos que para nosotros son la mayoría nuevos, toda la zona de Avilés, que veníamos de unos años no disputar contra ellos partidos, y bueno, estaba sorprendiéndome por eso, por el nivel que tienen, yo creo que hay muchos equipos que están encaminados, o que tienen una planificación para poder ascender en esa zona, digamos, y luego, bueno, estamos aquí en esta zona, Titánico y nosotros, luchando con esos equipos, y bueno, la verdad es que queda lo mejor, digamos, ahora llegamos al Ecuador, el trabajo está hecho, los puntos están ahí, y nos espera una segunda vuelta muy entretenida. Guapa de ver para el espectáculo. Bueno, Pablo, muchísimas gracias y muchísima suerte aquí al final de temporada. Muchas gracias a vosotros por el trabajo que hacéis siempre, ya lo sabéis. Venga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!